Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Beyond Two Souls. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Jodie. Vamos a continuar el punto en el que la habíamos dejado. Ya sabéis que estábamos en la cama de un hospital después de que intentáramos ayudar a todos los sin techo que habitaban con nosotros en la calle y Jodie consiguió salvarlos, pero en ese intento de salvarlos ella quedó atrapada, al final uno de ellos pudo salvarla a ella, pero acabó con sus huesos en el hospital y es ahí en el hospital, que esto no lo comenté al final porque llevó un poco de prisa cuando acabó el capítulo anterior pero es ahí en el hospital donde vemos a esa Jodie que vimos al principio del juego totalmente rapada con la cicatriz aquí en la cabeza bien visible y claro, tiene lógica porque probablemente yo esto ya es teoría mía y lo he pensado, lo que quería Jodie al vivir como una sin techo era que no la encontraran por algún motivo que no sabemos todavía, que no la encontraran. Entonces claro, al estar en el hospital ya queda constancia de que ella está allí e imagino que por esa vía ella al final del anterior capítulo se quita lo que es las vías, el suero del hospital y parece que trata de escapar de allí para que no la encuentren, yo creo que tendría una cierta relación con lo que vimos al inicio del juego. Así que bueno, vamos a ver, esto es teoría mía, pero entiendo que sea así. Así que vamos a terminar este capítulo de sin techo, que no lo llegamos a terminar, ya os digo porque ya me tenía que ir y lo estábamos alargando un poco y a ver qué pasa. Pero como veis es esta, justamente está Jodie que vimos el principio del juego en comisaría con pelo totalmente rapado y ahora entendemos por qué tenía el pelo totalmente rapado, claro. Vale, veamos a ver qué tenemos por aquí. Flores. Conseguí un empleo. Y he alquilado un piso. Ah, qué bueno. Me va bien. Qué bueno. Te echamos de menos. Muchísimo. Qué bueno, me alegro muchísimo, eh. Me alegro muchísimo que... Me alegro muchísimo que haya conseguido un empleo y haya reconducido su vida. No me acuerdo el nombre ahora mismo de... Este es el... ¿Os acordáis? Bueno, seguro que os acordáis el... El sin techo, digamos, que nos ayudó en su momento. La ventana. Quiero ver la ventana. Vale, no... No es que haya visto mucho. El armario supongo que podremos coger algo de ropa. ¿O no? No. No hay ropa. Nadie nos ha traído ropa. Ah, mira, una foto de... Del bebé. De Sawi. Cumple tres meses hoy. De Sawi. Le hablo mucho de ti. Para que sepa lo que hiciste por ella. Oh, y he vuelto a usar mi verdadero nombre. Es Elisa. Elisa. Elisa y Sawi. O sea que al menos llevamos tres meses en el hospital, eh. Como poco tres meses. Es la puerta de esa idea. Supongo que este es el baño. Me lo imaginaba. La cicatriz. Igual no es... No sé. Claro, la pregunta es la cicatriz. ¿La tendríamos antes? ¿O la tenemos ahora porque nos han tenido que operar? Esa es la pregunta ahora. Esa sería la pregunta ahora. Sí, es ella. Contusiones y fracturas de cráneo. Lleva varios meses en coma. La están buscando. ¿Podemos verla? No lo sé. ¿Son de la familia? Somos de la CIA. Se busca a esta chica por traición. Así que traemos una orden de arresto, si es lo que quiere ver. Vale. Vengan por aquí. Pues hay que irse. Por traición, eh. Por traición. Pues por la ventana, tío. Tampoco es que... No nos queda mucho más que irnos por la ventana, yo creo, eh. Es un poco locura, pero es lo que hay. ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro. Es su habitación. Debería estar aquí. ¡Joder! Se ha ido por la ventana. Es imposible. Es un quinto. No ha podido saltar por la ventana. Pide ayuda. Esa chica no puede escapar. No se ha tirado, evidentemente. Digo yo, eh. Esto coincide perfectamente con el inicio del juego. Señorita, ¿va todo bien? Señorita. Señorita. Ahora aquí acaba sin techo. De hecho, coincide... Fíjate que no quedaba nada para terminar. De hecho, coincide perfectamente. También porque si os acordáis cuando inicia el juego, Nathan llega a la comisaria y dice, Jody, ¿pero qué has hecho? Y era como que ella la estaba buscando y justo cuando... O sea, ella le llamó, siendo una sin techo, le llamó desde una cabina, ¿no? Entonces coincide con que no sabía dónde estaba y es como que acude... Al principio del juego, si os acordáis, va en un coche y dice, no hagáis nada hasta que yo llegue. No sé qué, ¿sabes? Digamos que esta pieza ya ha encajado en lo que es la historia, que como ya sabéis va desordenada y hay que ir encajando un poco a las piezas. Pero esto encaja perfectamente con lo que fue el inicio del juego. Vale. Vamos a ver decisiones. 52% le has dicho la verdad a Stan. Bueno, aquí hubo mitad y mitad, ¿eh? 64% no has intentado suicidarte. Bien. 66% has ganado dinero honradamente. También hemos tomado la decisión de la mayoría. 96% has vencido a los matones. El 10% no has conseguido suficiente dinero. Cena iría. Cena fría. Vale, cena fría. O sea, que podríamos haber conseguido más dinero. Pero claro, aquí hubiera sido con el chulillo este conseguir más dinero. Hostia, yo creo que... Pero solo el 10%, ¿eh? Solo el 10% no ha conseguido el suficiente dinero. O sea, igual teníamos algún otro camino que no vimos, no sé. No has hablado sobre Aiden, ¿vale? El 39% no han hablado sobre Aiden. El 64% no has ayudado a todos después de cenar. Vale. El 48% no has escapado del edificio. El 92% has salvado... O sea, sí podíamos haber escapado del edificio. Sí que podíamos. Sí que podíamos. Vale. Pues fue por torpeza mía, entonces. Y el 92% has salvado a todos del incendio. El 63% no te has enterado del destino de los matones. No te has enterado del destino de los matones. Los matones son los que nos quisieron pegar una paliza, ¿no? Supongo. Bueno, no quedaba mucho de capítulo, pero bueno. He acabado esta. Y ahora empezamos con la primera noche. A ver qué pasa. Yo di niña otra vez. La primera noche en el centro este del profesor Nathan, ¿no? En la habitación donde también estuvimos al principio del juego, si os acordáis. No será mucho tiempo. Solo hasta que averigüen lo que está pasando. Por favor, no me dejéis aquí. Un par de días no más. Ya verás lo rápido que pasa. Susan, vámonos. No lo alargues más de la cuenta. El padre es un capullo integral, ¿eh? Sé valiente. Eres fuerte. Sé que lo eres. Jody, sé que es muy duro dejar tu casa y a tu familia. Pero aquí es más probable que podamos descubrir lo que pasa. Podemos averiguar cómo protegerte. Nadie puede protegerme. Tiene clarísimo, ¿eh? Tus cosas están en esa maleta de ahí. Cole y yo estaremos al lado. Si necesitas cualquier cosa o si pasa algo malo, llámanos e iremos enseguida. ¿Vale? Buenas noches. Vale. Pues veamos. Bueno. A ver, ¿dónde me cambio? La maleta, ¿vale? Aquí no podemos hacer mucho más. Pues supongo que en el baño. Sí, es la misma sala. Es la misma habitación donde tuvimos una de las primeras escenas del juego. Supongo que en el baño, claro. Donde nos vamos a cambiar. Espero que no haya cámaras aquí también. Esperemos. Vale. La maleta, supongo. ¿Qué más opciones había? El sofá. Sofá que supongo que sea para ver la tele. Gruñón. Vale, lo del sofá ya no lo podemos hacer. O sea, ¿por qué después de coger el peluche ya no podemos ver lo del sofá? O sea, hacerlo del sofá. ¿Y eso? ¿Se ha oído? A la cama, Jody. Ah, es el que nos está viendo a través del cristal. ¿Aquí no podemos hacer nada? Pues no. Vamos a la cama. No lo tienen muy preparado para una niña, también os digo. Al principio sí que había muchos juguetes y tal. Supongo que eso, por supuesto, es una escena posterior a esto. Pero el día que llegó ella no... Como que no está muy preparado esto, ¿eh? Como que poca diversión va a tener aquí la niña, la habitación. Voy a apagar la luz. Buenas noches. Espera. Su casa no la ha apagado la luz. ¿Puedes dejar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro. No se puede negar que al menos la tratan bien, por lo menos. No tengas miedo, Aiden. Vamos a dormir de un tirón y no nos va a pasar nada. No podemos controlar a Aiden ahora mismo. No se va a poder dormir. Me da la sensación. O quizás sí. No puedo dormir, Aiden. Cuéntame un cuento. Claro, y van a flipar. Los que lo estén viendo fuera van a flipar. Pero vamos. Ah, le va a proyectar un cuento en el techo, tío. Dios. Ay, no tenemos que haber salido. Ay, no tenemos que haber salido. Vamos. Vamos. Hola. Ojalá. Oye, pero hay muchísimos, tío. Muchísimos, tío. Dios santo, Jodie. Busca un médico. Rápido. Estoy bien. Todo irá bien. A Aiden ya no les tiene miedo. No, el médico está, el médico está, vamos. El médico está cagadísimo. La primera noche. Has vencido todos los combates contra las entidades malignas. Has vencido a las entidades. Vale. El 87% no ha espiado a Dawkins y a los padres. Ah, podrían, podríamos haber espiado a Dawkins y a los padres cuando nos hemos quedado solos. 90% has despertado a Cole. Claro, pero es que eso ni se te pasa por la cabeza, yo creo. Has despertado a Cole en el 90% y el 95% has vencido a las entidades. Yo creo que esto tampoco habrá mucha variación. Vale. Como otras chicas. Siguiente capítulo. Luego, fijaros el desintecho que largo era el capítulo y, bueno. Y además da la sensación que los va colocando, ¿verdad? Sí, sí, nos va colocando en la línea que te sale ahí. Todas las chicas de mi clase van a ir y te prometo que no volveré tarde. Malgasta saliva, Jodi. Es que no es justo. ¿Por qué todos los demás pueden ir y yo no? Me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir. Por enésima vez no eres como los demás y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Joder. Mejor que te acostumbres. Buenas noches. A ver, lo hace para protegerla, pero... Tiene que ser muy duro, ¿eh? También os digo que tiene que ser muy duro eso. Estaré aquí al lado. Llama si me necesitas. Fijaos que es la misma habitación, pero ¿cómo ha cambiado ya? Claro, ese adolescente ya ha ido cambiando. Joder. ¿Podemos vigilar? Igual que antes no hemos vigilado, a lo mejor ahora... ¿Qué podemos hacer con Aiden? Para ya, Jode. Esto no te va a servir de nada. Estás castigada y punto. Ya no se asustan. En la primera noche se asustaban, pero ya... Es como que... Bueno. Pero con Aiden podemos hacer muchas cositas, ¿eh? Ya, pero bueno. Es cogerse una rabieta. Vale, vale. Vale. Lo hemos usado un poquito, nada más. Un poquito. Tiene un buen cabreo, ¿eh? El Jode. Bueno, está divertido. A ver, es que tiene que ser... Duro, para un adolescente, tío. No poder hacer las cosas que hace en el resto y... Bueno, estar aquí encerrada siempre, sola. Es que... Fácil, fácil, no tiene que ser, ¿eh? Fíjate que puedes hacer un montón de historias con Aiden, ¿eh? O sea, podríamos liarla aquí... Pardísima, ¿sabes? Podríamos liarla pardísima. A ver. No, el armario no. No. Vale, vale. Ya estamos cabreando al... Solo te deja hacer dos o tres cosas. ¿Eh? Sí, se puso hecha una furia. Pero ya está más tranquila. De acuerdo. Sí. Hasta mañana. Vale. Nada, ya pensaba yo que iba a seguir la conversación o algo, pero... Vale. No sé si podemos hacer algo por aquí. No aparece. Ha dicho, tendremos que buscar otra... Le ha dicho a Aiden. Tendremos que buscar otra manera de hacer algo. Vale. Poseyendo a... Tampoco nos podemos ir mucho más largo, supongo, ¿no? Aquí ya nos podemos ir... Pues... Creo que amigo te va a tocar. Creo que te va a tocar... Abrirnos la puerta. Lo siento mucho, Cole. Me odio por hacerte esto. Pero me entiendes, ¿no? Es que... Necesito salir de aquí. A ver, te estás autojustificando un poco. Sabes que no está bien lo que estás haciendo, pero... Pero lo vas a hacer, con lo cual... Sí, lo sé. Ya es tarde para volverse atrás. Oye, 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 que nos atropella. Si no te quitas, no puedo salir, ¿eh? No puedo salir. No puedo salir. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Y encima no puedo dejar de controlar a este tío. Vale, voy a tener que volver a cargar partida, ¿verdad? No puedo salir. No puedo salir. A ver, no sé cuándo ha guardado, pero... Vamos a volver a cargar partida. Como otras chicas. Oye, tengo más calor aquí que otros días, ¿eh? Tienes que abrir la ventana o... Hacer algo así. Vale, ¿en qué fase estamos? Vale, estamos en la fase otra vez de romper cosas. Con lo cual voy a pausar y vuelvo al punto que lo habíamos dejado y ahora vuelvo. Vale, gente, volvemos. Le... He vuelto a grabar antes de que pasara lo de... Controlar a Cole. Porque he visto que aquí hay una opción de conversación que antes no había visto. Y la vamos a ver juntos, ¿vale? Vale, a ver, que no creo que cambie mucho, pero... Vale, vamos a ver. Podemos tratar de convencerlo, a ver. No creo que esto, pero bueno. Que sirva. Lógico. Lógico y normal. Bueno, esto es lo mismo que hemos hecho antes. Lógico y normal. Que no te deje. Vale. Y aquí era lo que hemos hecho con el ventilador. ¿Te has terminado? ¿Te has quedado a gusto? Eso espero. Porque ahora lo vas a recoger. Vale. No les importa una mierda que destrocemos esta maldita habitación. Ahora sí, pauso y ahora volvemos cuando estemos en el mismo punto. Vale, volvemos a este punto. Espero que no lo vuelva a pasar otra vez lo mismo. Salimos de aquí, que es lo que hemos hecho antes. Con Cole ya poseído por Aiden. Quizá a lo mejor sería primero dar una vuelta con Aiden. Bueno, es que Aiden está dentro de Cole, claro. No puedo... Espérate. ¿Podemos correr? Ah, con este podemos correr. Parece un poco. Vale. Seré tonta. Estúpida. Por aquí no es. Por aquí no podemos ir. Tiene que ser para allá. Vale. Realmente no sé si corre porque le doy al gatillo. No, no corre porque le doy al gatillo. Corre porque corre. Y ya está. 107-108. Departamento de Actividades Paranormales. Laboratorio de Defensa Nacional. Por aquí no podemos ir. Tiene que ser por aquí. Cerrado. Lógico. Lógico y normal. Ah, amigo. Pero tenemos una identificación. Va, a Cole le vamos a meter en un jaleo. Bueno, no creo porque a ver, al final saben que... Al final saben que ella si utiliza sus poderes, evidentemente una persona no la puede frenar. Ni 100 como vimos al principio. O sea... Está claro. Vale. Máquina de refrescos. Máquina de patatas. Hay que ir hacia adelante. Hombre, Cole. Jody. Un poco tarde para salir, ¿no? Sí, es que no me encuentro. Me he mareado. Me he puesto un poco mala y vamos a salir. A tomar un poco el aire. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a enfermería? No, 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 no. Que va, no hace falta. Voy. Cole se ocupará de mí, así que... ¿Verdad, Cole? Pues, eso. Y no se dan cuenta que Cole tiene los ojos en blanco, ¿no? ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua al gato? Está de mal humor. Es que... Está de muy mal humor. Teníamos la posibilidad de hablar. Lleva todo el día sin decir una palabra. Se ha quedado afónico. Me parece que es un virus o algo así. Sí, ya es más de lo que le he sacado yo en todo el día, así que... Espero que no sea contagioso. Creo que deberías guardar reposo. Es más seguro para todos. Me encanta que lo... Que lo de hablar haya sido un... ¿Sabes? Ufff. A ver, hay que pensar... Que el guardia de seguridad no sabe de qué... Lo que puede hacer Jody, imagino. Porque si no... Hay que irse cuanto antes. Si sabes lo que puede hacer, evidentemente... Te mosquearías... Pero vamos. Bastante. ¿Y qué vamos a coger el coche? ¿Y nos llevamos el coche y tal? ¿También? Eh... Las llaves. Pfff. Nos estamos metiendo en un jardín. Ahora sube el coche y arranca. Nos estamos metiendo en un jardín. ¿Eiden sabe conducir? ¿Importante? Uf. Tormenta, tío. Vale. Abrimos por aquí... Y nos vamos. En el asiento de atrás... En el trasero. Claro. Vas en el asiento de atrás, te tumbas... O en el maletero. Espérate. ¿Y en el maletero? En el maletero sí que no te ven, eh. Claro. Segundo, gente. Que va a empezar a llover. Me parece que va a haber tormenta. Y la vamos a liar un segundo. Vale. Perdón por la interrupción. Ya estoy aquí otra vez. Es que había abierto la ventana para que refrescarme un poco. Y justo va a empezar a haber tormenta. La verdad es que hice un bochorno espectacular cuando estoy grabando esto, eh. Bochorno espectacular. Venga, maletero. Arrancar. De todas maneras, después de lo de la fiesta, no sé cómo le quedan ganas de... Bueno, cuando lo de la fiesta era mucho más joven, claro, pero... Cómo le quedan ganas de intentar relacionarse con nadie, eh. Bueno, Aiden. Pues nada. Sácanos del maletero. Sí, pero ¿y qué le vas a dejar ahí en mitad de la nada, tío? Vale, Aiden. Llévatela al bosque. Que no se haga daño. La voy a dejar ahí en mitad del bosque, tío. No sé por dónde tenemos que ir. ¿Por aquí? Por aquí. Me parece un fuerte que lo vaya a dejar ahí en mitad del bosque, tronco. Bueno, pues es aquí. Las chicas deben de estar dentro ya. Vamos a echar un vistazo antes. Nada, tampoco nos podemos alejar mucho. Ya sabemos que con Aiden tampoco es que nos podamos alejar una barbaridad, salvo cuando el juego nos deja. Bueno. Pues vamos a hacer pa' dentro. Era por echar un vistazo antes, digo. A ver si podemos echar un vistacillo antes. Aquí no va a haber nadie. Aquí no va a haber nadie y nos la van a ver jugado. Pues no han llegado. Esperaremos. Vale, parece el típico bar. Esto es uno de los créditos esos. No, es una luz, simplemente. Y ahí en el baño. Baño de los hombres. Esto es uno de los... De las historias esas. Nueva bonificación. Supongo que nos podremos sentar aquí, por ejemplo. No va a tomar alcohol. Así que da igual los años que tenga. Bueno, es que a lo mejor en Estados Unidos no se puede ir a los bares a cualquier edad. Tampoco lo sé. Bravo, no me gusta una mierda como están mirando estos. No me gusta una mierda como están mirando esos. No, ¿qué haces? No quería levantarme. Quería... Echarme la limonada. Beber, vamos. Para mí que aquí no va a venir nadie. Me da toda la sensación de que aquí no va a venir nadie. Woman. Al servicio no podemos pasar. Y mucho. Y con razón. Pero es que me da que aquí no va a venir nadie, tío. Es que es lo peor. Después de haberla liado... Porque al baño de los tíos no vamos a poder pasar. O no deberíamos. A lo mejor echar una partida... Ah, vale. Podemos jugar al de llaro, lo que queramos. ¿Quieres compañero? No. En realidad, prefiero... Jugar sola, si no te importa. ¿Tú sola con tantas bolas? Para eso no hacen falta dos. Las damos primero. No me gustan un pelo estos... No me gustan un pelo estos dos. Pero nada, eh. Le he dado mal, tío. Le he dado tarde. ¿Qué estás haciendo aquí tan sola? Nada. ¿A ti qué te importa lo que estoy haciendo yo aquí? Mira, chulito. ¿Os has fallado tú también tan chulito que te pones? ¿O se está dejando? Yo creo... Que eres muy joven para estar aquí. ¿Cuántos años tienes? Tengo... 21. ¡Joder! Eres buena. Es que cada vez me está gustando menos la situación. ¿Qué no te importa, tío? Exactamente. ¿Qué te importa, tronca? Tronco, perdón. ¿Cómo me estás gustando? Bueno, 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 bueno. Uh, mal te quieres. Mal te quieres, amigo. Mal te quieres. Mal te quieres. Mal te quieres. ¿Quién es? El que te va a hacer la vida imposible. ¿Dónde estás, Cedo? ¡Sal de una vez! ¡Déjate ver, puto cobarde! Me vais a cagar. Toma capullo. ¿Qué? No puedo darle con alguna otra cosa, con la mesa esta, tú. ¡Apullo! Vas a comer mesa, vas a comer mesa. Toda la que quieras y más. Vas a comer mesa, todo lo que queráis y más. ¿Qué? ¿Nos vais o qué? ¿Nos vais o qué? Es como un puto espíritu que nos castiga por nuestros pecados. ¡Cállate ya, Frank! ¡No digas gilipolleces! ¡A la mierda, Erl! ¡Yo no quiero morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos vamos echando leches! ¡Y a los valientes! ¡Dios! ¿A qué cojones esperas, Sam? ¡Abre esa maldita puerta! ¡No puedo! ¡Está atrancada! ¡Apártate! ¡Voy a echarla abajo! No podemos hacerles algo, tío. ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No os vamos a... No les voy a matar, pero... ¡Tengo que hacerlo! Me parece que tengo que hacerlo. ¡Venga, larguémonos! ¡No he querido! ¡No he querido! Me parecía excesivo, pero... ¡Jody! ¡Dios mío! ¿Estás bien? Si es que hay que hacer caso a los mayores... Solo quería dar una vuelta... Ser normal por una vez... ¡Oh, no! Tranquila, Jody... No pasa nada... No pasa nada... Bueno... Bueno... Como otras chicas... Vamos a ver lo que ha hecho la gente, eh... Solo el 10% dejó escapar a los atacantes, eh... Yo estoy siendo demasiado bueno, tío... 90% has eludido al guardia... Vale, el 77% te has escapado del DPA... El 81% no has escuchado a los clientes... El 84% te has quedado en el VAR... El 91%... Ah, podíamos habernos ido del VAR... No sé... El 99% has vencido a los atacantes... Y el 10% has dejado escapar a los atacantes... O sea... Poca gente los ha dejado escapar, tío, eh... Yo estoy siendo muy bueno, eh... Yo estoy siendo... Me veo que la gente aquí va a piñón... Y se carga peña, vamos... Pero sin conocimiento... Vale... ¿Qué es lo que estaba diciendo? En esta línea temporal, como veis, se van... Todo lo que vamos haciendo se va colocando en orden cronológico... Si os dais cuenta... Bueno... El siguiente capítulo será este de... Sola... Pero, gente, esto lo vamos a dejar para el próximo día ya... Porque creo que empezarlo ahora sería... Eh... Un error... En el sentido de que llevamos más de 40 minutos... Y como no sabemos lo que va a durar... Pues mejor, de momento, lo dejamos aquí... Y en el próximo capítulo seguiremos... Eh... Capítulo otra vez un poco de acción... Un poco de... Bueno... Trastada adolescente de... De Jodie... Eh... Y... Y bueno... En el que vamos, de alguna manera, hilando ciertas cosas... Por lo menos hemos hilado... O sabemos ahora algo más... Sobre cómo... Por lo... Sobre... Cómo empezó el juego... Eh... En el sentido de que... Eh... En esa primera... En ese final de... De capítulo de... Eh... Eh... De los sin techo... Pues... Eh... Eh... Los de la CIA que han ido a buscar al hospital han dicho que... Eh... Es una... Como una... Traidora a la CIA... Lo que no sabemos es por qué... Pero bueno... Ya sabemos... Eh... Que... Bueno... Ya sabíamos que ya había estado en la CIA... Y ahora sabemos que de alguna manera traicionó a la CIA... No sabemos bien por qué... Que eso supongo que lo iremos averiguando... Pero como digo, será en el próximo capítulo... Como siempre, espero que este os haya gustado... Si es así, ya sabéis, dar like... Compartir en redes sociales... Dejadme vuestros comentarios... Y suscribiros al canal... Recordad que en la descripción tenéis el enlace a Twitch y a Discord... Por si queréis uniros por allí... Y nada más... Nos vemos en el siguiente capítulo... Y nos vemos en el siguiente Let's Play... Un saludo gente... Y hasta la próxima... Chao...